Hoy lloré por un hombre, de los pocos que aquí existen De los que tienen palabras, convicciones y valor Don Alejo Garzatámez, era norteño de Cepa Nacido en el 33, en Allende, Nuevo León Su padre lo enseñó, a trabajar desde joven A valorar su familia, y a sus trabajadores Amante de cacería, desde niño colecciona Lo que le ayudaría, a defender su persona El día que lo amenazaron, noviembre 3 en su casa Que les dejara su rancho, y se llevará su raza Pero no se percataron, del corazón de Don Garza Les dijo con diplomacia, que no dejaría su tierra Y que los esperaría, aunque la vida perdiera Con la conciencia tranquila, les ordenó a sus empleados No se presenten mañana, porque estaré ocupado En cada puerta y ventana, puso balas y pistolas Preparando su defensa, y fue esperada a solas Los delincuentes llegaron, prepotentes en sus trocas Con ráfagas de armas largas, pa' espantar a quien se esconda Todos sabemos que el narco, del miedo bien se mantiene Es muy desafortunado, el gobierno nos detiene De protegernos con armas, como las que el narco tiene Don Alejo respondió, sorprendiendo al enemigo Matando cuatro pendejos, y dejando dos heridos Los marinos que llegaron, después de lo acontecido No encontraron más sicarios, más que los muertos y heridos Al contemplar el desastre, pudieron darse una idea De la astucia de Don Garza, y de su gran pelea La historia siempre describe, a hombres con convicciones No solo por lo que dicen, sino por sus acciones Don Alejo Garza, nos enseña con acciones Que en la vida hay momentos, que solo con pelear impones Porque aunque la razón sea justa, burros no entienden razones Nunca puedes doblegarte, a la impunidad de unos Y si la ley no responde, con patadas y con puños Te defiendes aunque mueras, pero te llevas algunos Todos sabemos que el narco, del miedo bien se mantiene Y es muy desafortunado, que el gobierno nos detiene De protegernos con armas, como las que el narco tiene De protegernos con armas, como las que el narco tiene